Exacto, bueno, en el marco de la libertad de cátedra y de la, digamos, de esta integración que se tiene entre las facultades, digamos, de ingeniería y arquitectura, bueno, tuvimos el honor de presenciar una clase magistral del gobernador, al cual obviamente que le agradecemos mucho, en donde expuso, digamos, un montón de obras y la perspectiva sobre todo lo que es infraestructura, fundamentalmente, en nuestra provincia, y en el SICOSUR, que fue, digamos, también el eje de la clase magistral que vino a dar. No es común que un gobernador se acerque a dar una clase a los alumnos, porque no es que es una conferencia, sino que es la última clase del cuatrimestre, y bueno, tuvieron la sorpresa que vino el gobernador a cerrar el año académico de estos alumnos, así que fue un poco una sorpresa para ellos también y obviamente que fue un honor, obviamente.